Hoy ya son 800 los cirujanos que día a día operan el milagro de hacernos un poco más atractivos. Hoy vamos a conocer la cirugía estética desde el otro lado. Desde el punto de vista del profesional, del médico, que pasa día tras día y hora tras hora operando a hombres y mujeres. Doctor Matan Sorena, me han dicho que es usted uno de los mejores cirujanos plásticos de España. Bueno, eso dicen. Habrá que ver si es verdad o no. Tiene buen gusto, por lo menos. Espero. ¿Sí, no? Espero. El doctor Mato es un auténtico mago del bisturí, que por una módica cantidad de dinero es capaz de hacer realidad los sueños de sus clientes. Este es mi despacho, donde paso mínimo 6-7 horas al día. Siéntate, por favor. Vale. Yo soy como su paciente, ¿eh? A mí, por ejemplo, ¿qué me haría usted a mí? Ahora que me estoy dando cuenta de allí voy a aprovechar. Eso es lo más difícil, ¿no? Cuando te llega a una persona y te dice, ¿qué me haría? No sé, es que yo me acuerdo hace mucho tiempo, me dijo una chica muy guapa, me dice, ¿qué me haría? Pero tenía una raíz muy fea, ¿no? Y empecé, bueno, pues quizás la nariz, si la nariz es lo más bonito que tengo. O sea, que realmente tiene que ser al contrario. ¿Qué querrías que yo te apoyese a ayudar a que te encontrases más a gusto? O sea, que el proceso es al revés, ¿no? Es el cirujano el que debe decir. Yo creo que no te debes dejar nunca convencer, sino que eres tú el que tienes que decir. Para Hitor había llegado el momento de ponerse los guantes, el barbijo y entrar al quirófano. En estos momentos hay una persona esperando a ser operada de cirugía plástica. ¿Hasta dónde llega nuestra obsesión por estar guapos, por estar jóvenes, por estar bellos? Venid conmigo que comienza la operación. Esto es como la fábrica de la belleza ahora mismo. La fábrica de la belleza se pone en marcha. Estamos a punto de conocer los entresijos de una intervención tan habitual como de Lical. Todo esto de aquí va a ir fuera, ¿vale? Entonces, todo este michelin de aquí va fuera. Ella, tal vez, sigue teniendo ahí grasa, con lo cual le haremos una pequeña liposición para que se quede más contenta. Muchísimo trabajo. No, bueno. Divertido. A mí me gusta. ¿Por qué te decidiste por la cirugía estética? Yo quería ser en principio pediatra. Y vi muchos niños enfermos y muchos niños que se morían. Eso me decidió ir a hacer una especialidad más activa, más quirúrgica y por eso elegí cirugía. Esto se va a ir fuera. Esto es muy habitual en mujeres que no se han cuidado después de grandes embarazos. Mujeres que han cogido 20, 28 kilos, que no han hecho ningún tipo de gimnasia y que encima comen mucho. Ahora lo que vamos a ver es por dónde va a ir la cicatriz que le vamos a hacer. ¿Cuánta cantidad de grasa hay ahí? Pues luego lo vamos a pesar, lo pesamos siempre. Ah, luego se pesa. Sí. Vamos allá. ¿Listo, Lí? Parece increíble. Ahora el doctor lo que está haciendo es separar toda esa capa de grasa que estáis viendo. La está separando del músculo poco a poco por un músculo que lo va quemando y que va lo vendo a churrasquillo. Ahora vamos a abrir el ombligo para crear luego un nuevo ombligo y ya... ¿El ombligo se quita? Este es el ojal que hacemos donde va a ir luego el nuevo ombligo. Vale, ahí lo reservamos el ombligo y vamos a tratar de subir un poquito más. Sin cirugía, ¿cuánto tiempo podría pasar o podría quitarse en algún momento esa capa de grasa a esta paciente? Con los años que tiene y con la vida que tiene, imposible. ¿Cuánto pesaba la paciente antes de ser operada? 89. Y un metro cincuenta, o sea, un sobrepeso importante. Esta parte requiere de mucha precisión y concentración, por lo que veo, ¿no? Bueno, yo creo que todo el tiempo, pero esta más todavía porque si te metes en el músculo, pues puedes tener problemas. Me parece alucinante cómo le está quitando la grasa. Y todo esto no lo llevamos. Si podemos ver la foto, estas dos partes, pues todo esto le sobraba y es todo lo que le está aportando. Es de eso que fue increíble. Imagínate lo contenta que va a estar... Un minuto, un montón de kilos. Esto que estamos viendo, doctor, son las famosas abdominales. Esas que todo el mundo quiere tener y que pocos tienen. Bueno, en esta señora, grasas abdominales. 400.000 españoles pasamos cada año por el quirófano para ponernos más guapos. Un negocio que mueve cerca de 800 millones de euros al año solo en nuestro país. Tener la nariz soñada cuesta 3.000 euros. Una liposucción, unos 5.000. Y la primera intervención más demandada, el aumento de pecho, sale por 6.000 euros de media. El lado derecho, 2 kilos 200 gramos. Ahí lo tenéis. En total, 2 kilos 150 más 250, 4, 350. Aquí descansan en paz los 4 kilos que hace unos minutos tenía Marta. ¿Y el culto al cuerpo? Es logiquísimo que la gente se cuide más y la sociedad hoy en día ha mejorado muchísimo. Y uno llega a tener deformación profesional y ve a la gente por la calle y dice... Por supuesto. Si tuviese una persona y dices, bueno, qué guapa estaría si le hiciera un pequeño retoque en la nariz. O lo mismo, dice esta señora, qué pena que la hayan operado y que haya perdido parte de su personalidad. ¿Cuántas horas trabaja usted al día? La imagen del cirujano plástico es como más vividor, más cuerdista, ¿no? Llego a las 7 todos los días y no llego a casa antes de las 7 y media, 8. La maratón del quirófano continuaba. Una vez más, el cirujano debería soportar la responsabilidad de tener en sus manos la futura felicidad de una mujer. Ha llegado la hora, una cirugía más. Vamos a cambiarnos. Ahora sí que sí, ya lo veis. Ya estamos listos para la acción, así que venga, seguidme. ¿Por qué cada vez más mujeres deciden operarse? Porque cada día son mejores los resultados. Pero ¿no cree usted que de repente en nuestra sociedad nos hemos vuelto locos, un poco locos con el físico, solo buscamos el estar guapos, el estar bellos? Ahora hemos vivido una gananza económica clarísima. ¿Entonces usted cree que también el cuidarse es directamente proporcional a la economía que tenemos? El grave problema que tenemos la cirugía estética es el intrusismo y también que hay muchas compañías comerciales donde no está la ética médica. Por eso, desgraciadamente, está habiendo más problemas que los que hay en la televisión. Muchas tienen el pecho realmente muy elevado. Ay, que es feísimo. Esto es horroroso. Le apunta el pezón hacia abajo. Lo típico que hace es crear tendencias. Viene, por ejemplo, una chica y dice, yo quiero el pecho de Tere Lucafo. Sí, yo tengo algunos pacientes que realmente se iban mirando a lo mejor el pecho de Zapataqui. Tuve una paciente que se hizo un lifting y que me venía con una foto de Shabel Tregler. Esto es como cuando uno va a la peluquería que quiere el corte de pelo real. Y ahora que hay el problema de si se doy una peda a los adolescentes o no, yo soy absolutamente partidario. Siempre que haya sentido común y que estén los padres delante, que se pedan. Ahora les pido yo a ustedes, pónganse ahí y me dicen, a ver, ¿cuál les gusta más? O sea, aquí hay que hacer consenso, que yo la responsabilidad la quiero. Yo miro y digo. A ver, chicos, decidme. Ay, ay, ay. Yo no lo tengo claro. No sé si yo soy la de la primera, la de la izquierda. Participa. La de la izquierda. La de aquí. Sí, la primera también. Venga, pues ya está. Está todo claro. Venga. Nos ha gustado a todos el pecho izquierdo, mira. La verdad que parece magia, yo ni me lo imaginaba. Hace menos de media hora esta paciente no tenía pecho. Y ahora ya lo estáis viendo. Está terminando de dar las últimas costuras. Tócalo. Allá voy. ¿Puedo desmujar? Tócalo por aquí, no hay ningún problema. Realmente no se nota. Te ha gustado. Sí, sí. No, pero sobre todo que han quedado muy bien. Nuestro país. ¿Qué significa la cirugía para usted? Todo. Trabaja por, para y para la cirugía. No he alucinado tanto en mi vida, doctor. ¿Pero qué es lo que más te ha alucinado? Pues que me parece magia. Yo creo que somos afortunados en lo que podemos conseguir dar a los pacientes. Los problemas que tiene la gente que nosotros se los podemos solucionar. Y eso realmente no tiene nada que ver con la imagen frívola de la cirugía estética. Y eso realmente no tiene nada que ver con la imagen frívola de la cirugía. Y eso realmente no tiene nada que ver con la imagen frívola de la cirugía. Pues que no tiene nada que ver con la imagen frívola de la cirugía. Pues que no tiene nada que ver con la imagen frívola de la cirugía.